La variante de que prácticamente el turismo va a tener a cargo todo, y ahí va a ir controlando. Nosotros vamos a hacer las mismas disposiciones de unidades que tuvimos el año pasado, incluyendo la policía montada, los caninos, los tramos carreteros, la policía de proximidad y la policía de reacción. Tenemos ya la distribución, las juntas ya se hicieron con otras instituciones, llámese Cruz Roja, Sedena, CEMAR, ya está hecha la estrategia para que todos colaboremos en el mismo plan que está llevando a cabo la Secretaría de Turismo. Van a ser 14 centros donde se va a dar la atención y va a haber de todas las dependencias y de todas las instituciones que estamos participando va a haber alguien que atender, va a haber alguien de turismo, de Cruz Roja, de Protección Civil, de la Policía Federal, de Sedena, de CEMAR. En esas casetas va a haber una persona de cada institución para poder atender las emergencias o las necesidades que en un momento el vacacionista o la población requiera. ¿Qué avance lleva? Ya estamos muy avanzados, pues ya estamos cerca de... Las pláticas ya se tuvieron, ya se tomaron las decisiones de los trípticos que se van a hacer, las recomendaciones que se van a llevar a cabo, va a haber un banderazo, poco a poco van a tener un poquito de más información.